Un día, el profeta Eliseo llama a uno de sus jóvenes discípulos y le dice que se prepare para ir a Ramón de Galahad, que tome un frasco de aceite y cuando llegue allá, pregunte por el capitán Jeú y que lo separe de donde esté. Lo lleve a otra habitación, le derrame el aceite en su cabeza y le diga que Dios lo elige para ser rey de Israel, que después abra la puerta y escape sin detenerse. Así que sí, ahí vemos a este joven profeta, como llega y todos los jefes del ejército están ahí reunidos y me imagino que interrumpiendo les dice, perdón, tengo algo que decirle al capitán. Y el mismo Jeú pregunta, pues ¿a cuál? Me imagino que habían varios en la habitación. Así que este joven le señala diciendo a usted y este hace tal cual le pidió Eliseo. Lo lleva a otra habitación, derrama el aceite sobre su cabeza y le dice, el Dios de Israel lo elige para ser su rey de su pueblo. Usted matará a toda la familia del rey Ahab. De esa manera les dará castigo que se merecen, pues Jezabel ordenó matar a todos los profetas que le fueron fieles a Dios. Toda la familia de Ahab va a morir. Dios hará con la familia de Ahab lo mismo que hizo con la familia de Jeroboam. Nadie enterrará a Jezabel, pues los perros se comerán su carne y su cuerpo en el campo de Jezreel. Así que dice que después de decir esto, el profeta abrió la puerta y salió a correr. ¿Se lo imaginan? Este joven, delante de un capitán que cambiará el destino de Israel y siendo usado para esta importante tarea, sale corriendo sin mirar atrás. Entonces, cuando Jeú vuelve a donde los capitanes y estos, pues pienso que vieron al joven profeta correr, le preguntan, oye, ¿qué quería ese loco? ¿Algún problema? Jeú les contesta, ay, ya saben, ya lo conocen, solo dice tonterías. Pero estos capitanes no son tontos y saben que algo pasa. Por eso le insisten, no es cierto, dinos qué quería. Y entonces Jeú responde, me dijo que Dios me eligió para ser rey de Israel. ¿Pueden imaginarlo? Aquí es cuando la música va en un crescendo y sin diálogos, vemos en cámara lenta como cada uno de ellos toma su capa y lo pone sobre los escalones como si fuera una alfombra y tocan la trompeta gritando, ¡viva el rey Jeú! Así que Jeú ya sabía que el rey Joram, hijo de Ahab, había ido a pelear contra Siria y estaba en Jezreel curando sus heridas y que igualmente Ocosías, rey de Judá, estaba visitándolo. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Si no lo viste, pues allí está el video para que no te lo pierdas. Pero bueno, entonces Jeú les dijo a sus compañeros que si de verdad querían que él fuera el rey, no podrían permitir que fueran a avisarle a Joram sus intenciones. Entonces Jeú toma su carro de combate y sale hacia Jezreel. Allí en la ciudad había una guardia en la torre y avisa que viene gente. Entonces Joram ordena que vaya un soldado a preguntar si vienen son de paz. Y entonces va uno hasta donde Jeú y le dice que el rey quiere saber a qué viene. ¿Y saben qué le contesta? ¿A ti qué te importa? Y le ordena ponerse detrás de él. Esto me parece muy interesante, pues no le miente. Es decir, podría haberle dicho que venía a ver cómo estaba el rey o podría haberle mentido de cualquier manera, pero no lo hace. Y entonces el de la torre avisa que el soldado llegó hasta donde estaban, pero no regresa. Entonces el rey manda otro jinete y sucede lo mismo. ¿A ti qué te importa? Ponte detrás de mí. Así que el guardián de la torre da el mismo mensaje, pero intuye que por la forma de conducir es Jeú. Entonces Joram ordena que preparen su carro de combate y sale con Ocosías a encontrarse con el capitán. Así que se encuentran en el campo de Nabor. Y el rey le pregunta a Jeú, ¿vienes como amigo? Y éste le contesta, ¿cómo puedo ser amigo tuyo? Si tu madre sigue adorando a los ídolos y está haciendo brujerías. Y allí, en ese mismo momento, Joram se da vuelta para escapar mientras grita, ¡es una traición, Ocosías! ¡Es una traición! Entonces Jeú toma su arco, lo estira con todas sus fuerzas y mata al rey con una flecha que entra por la espalda y llega hasta su corazón. Pero Jeú ordena que levanten el cuerpo y lo lleven al campo de Nabot en Jezreel. Así mismo le comenta a su sirviente que cuando manejaban los carros de combate del rey Ahab, Dios había dicho que allí, en ese mismo lugar, el rey recibiría el castigo que se merecía. Y entonces, cuando Ocosías ve lo que pasa, también huye. Así que Jeú manda a sus soldados a perseguirlo y también a matarlo. Al final, Ocosías es herido y logra escapar. ¿Pero saben qué? No sobrevivió a las heridas y finalmente murió. Entonces, Jeú, después de esto, se fue a Jezreel. Y cuando Jezabel, sí, la malvada Jezabel, se enteró que Jeú venía, se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó por la ventana. Y allí, cuando vio pasar a Jeú, le dijo, ¿Cómo estás? Eres como Simri, un asesino de tu rey. Qué tensión, ¿verdad? Esta malvada mujer no se detenía por nada y encara al asesino de su hijo. Pero Jeú ni le habla. Solo pregunta, ¿Quién de los que está aquí está de mi parte? Y dos o tres oficiales del palacio se asoman para verlo. Entonces, Jeú les ordena, ¡Échenla abajo! Así que ellos la arrojan por la ventana. Y dice que su sangre salpicó la pared y a los caballos, los cuales pisotearon su cuerpo. Bueno, si te parece que algunas películas son sangrientas, pues, ¿qué te puedo decir? De esta manera terminó la vida de Jezabel. Así que después de esto, Jeú fue a comer y beber y al terminar ordenó que se ocuparan del cadáver de la mujer. Pero cuando fueron, solo encontraron los huesos de su cabeza y de sus pies y de las palmas de sus manos. Por tanto, Jeú supo que se cumplía lo dicho por el profeta Elías, que predijo que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. Una pregunta que me surge es si este profeta, el del inicio del capítulo, sabía lo que empezaría con esa orden de visitar a Jeú. Una pequeña hazaña para que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Cuántas veces podemos estar en situaciones que creemos que pueden ser normales, pero pueden llegar a ser el punto de partida de algo grande, de algo que va según lo que Dios ha predicho? Hoy me gustaría pedir que cada cosa que hacemos esté conforme con los designios de Dios, porque siempre que estamos con Él y nos portamos bien obedeciendo sus mandamientos, Él se alegra y cumple sus promesas de bendición. Soy Lisbeth de Lejalde, y esto dice mi Biblia en Segunda de Reyes 9. Mañana seguiremos con la historia de Jeú y cómo siguió cumpliendo lo predicho por Dios.